¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues esta semana, como en un periodo de siete días, vamos a hacer tres. El que hicimos el domingo pasado, el de hoy, que saque una cosa un poco especialita, y luego ya el fin de temporada. Así que sí, nos queda nada, nos queda penúltimo y último. Y esto ha sido un poco de puntazo, porque hablando contigo el otro día, después de acabar el programa regular, nos pusimos a hablar de cómics y dijiste, pues que tengo aquí tres o cuatro cómics de un tipo que se llama Daniel Warren, que está muy bien, que está fenomenal. Oye, pues mira, podemos hacernos uno express. Y así ha sido, pues viernes al mediodía, muertos de calor, previo a que España gane o pase a cuartos, no lo sabemos. O sea, pase a cuartos, mejor dicho, no lo sabemos. Vamos a ver. Por cierto, el otro día, no sé si lo llegaste a ver de los compañeros de... Bueno, compañeros, de la gente de media inglesa, que son fantásticos, no tengo contenido. Sí, iba a ser yo compañeros. Igual compañeros un poco lejos. ¿Compañeros de Twitch? No sé. Claro, sí, no sé, ¿no? El compañero Rubius, ¿no? ¿Lo has visto el otro día? Sí, sí, compañero, bueno, camarada. Rubius no es que se ha acompañado. Camarada Rubius. Camarada, camarada. Camarada Rubius. Camarada Rubius. Entonces el tema, tío, que hicieron el otro día, un programa especial sobre cuñadismo, sobre la Eurocopa, que fue... Lo mandaste, no lo he visto, no lo he visto. Ah, está muy bien, está muy gracioso, está muy gracioso. Está muy gracioso, ¿eh? No, a ver, 20 minutitos que te lo puedes ver y tal, pero está muy, muy gracioso. Y nada, hoy es un programa un poco, yo te digo, un poco express. Yo en una hora tengo que ir a buscar a mis hijas al campamento. Tú acabas de llegar de trabajar. Estás hasta los huevos del calor. Sí, sí. Hombre, es que yo el calor... Además es que lo llevo muy mal, el calor, pero justo como he empezado ahora a apretar estos dos días... Hombre, yo creo que, por decir una cosa así un poco trivial, para que quede en el tiempo, es que este año al menos le hemos ganado bastantes días a julio, de que no sea con horar de calor y demás, cosa que ya, teniendo en cuenta cómo está el mundo, es un triunfo para nosotros, que podamos haber estado un día, o sea, por la noche incluso tapándote, porque hace un poquito de fresco a eso de las 12 o así una, o sea, está bien, eso está guay. Los que nos estáis viendo ahora en directo, podréis ver que yo tengo la camiseta un poco mojada, porque he hecho una cosa que yo de ganchitos estaría orgulloso. Gente con piscina, tío, gente con piscina. Entonces, acababa de terminar las tareas de tal, y yo, ¡fua, qué calor! Y me escribió, dice, tardo tres minutos, y yo, tengo exactamente cuatro minutos para ir. Como mi casa, además yo vivo en un bajo, salgo del jardín, entro prácticamente en la puerta de la piscina, me hice cuatro largos, salí, y seguí, fenomenal. Como Burl and Caster, tío, en el Burl and Caster en el nadador. Total. Peliculón, por cierto, que hablamos un día de Jackie, en este programa de esa peli, pero siempre la sigo recomendando. Pues nada, pues eso, iba a hablar un poquillo yo, porque iba a hacer un programa, ya lo has explicado tú, que iba a hacer un programa un poco por mi cuenta, pero bueno, como salía un poco de punto hablando, hacerlo así rápido, pues voy a hablar de algo que ha salido en español hace relativamente poco, también en el extranjero. Si os interesa el tema, os recomiendo que miréis por ahí el podcast de Tomos y Grapas, que lo explican, pero bueno, también hay más sitio donde lo cuentan un poco la historia, de lo que ha pasado con el universo Energon, que se llama, y con la resucitación, resurrección, ¿no? No, no, yo ayer fue una cosa, bueno, no lo voy a contar aquí, pero estaba en una reunión y me preguntaron, dije, bueno, yo es que mando un artículo no sé dónde, si lo pillan, pues también vale para el proyecto, ¿no? Y tal, es una cosa de que estábamos hablando de lo que trabajamos y tal. Y de repente me preguntaron, ¿pero de qué era el artículo? Y lo terminé de escribir este domingo, ¿eh? Este domingo pasado. Y no fui capaz de decir de qué era el artículo, tío. No me acordaba de lo que yo había escrito. O sea, o algo que llevo dos meses investigando, capaz de explicarlo, tío. Pues así ando. Bueno, pues en fin, que... Venga. Universo Energon. Enseño portadita. Empieza por la de Boyd Rivals. Oído. Porque voy a contar un momento la historia por encima, ¿vale? Ya digo que si alguien quiere, está más interesado en el asunto, puede buscarlo más detenidamente en otros lugares. Vamos a ver, los trans... El universo Energon... Porque no sé, ¿es esta o me estoy equivocando? No, eso es... No, no, no. Es el de Boyd Rivals, Rivals, que te he dicho. Ay, creo que esa, espérate. Pues... Bueno, busca la mentación, no pasa nada. La uso, la uso, la uso, ¿no? La saco, la saco y ahora te la plancho. Ahora te la plancho. No te preocupes, voy contándole la historia. La cuestión está en que hay dos franquicias, dos IPs, que decimos ahora, que tienen compradas... Que son de Hasbro, desde hace millones de años. Básicamente porque eran unos juguetes de Hasbro. Como todo el mundo conoce, son... Transformers son unos y otros son J. Joe. J. Joe eran muñequitos de Hasbro. Entonces, ¿qué hizo Hasbro en eso de los años... Finales de los 70, creo que era, el principio de los 80? Más 70 que 80, si no recuerdo yo mal, ¿eh? Intentaron lo que hacían antes las empresas jugueteras, ¿no? Que es intentar promocionarlo en lugares donde, pues bueno, que sean un poco para juveniles, infantiles, donde pudieran ser público potencial. Entonces, ¿qué hicieron con Transformers y con J. Joe? El primero Transformers fue lo J. Joe, fue hacer dibujos animados, que esto más o menos todo el mundo de nuestra generación, pues algo recuerda de ambas cuestiones. Aunque lo de la historia de Transformers, los dibujos animados, el podcast también de Campamento Cripto lo cuenta bastante bien, toda esta historia y demás. Pero la cuestión es que de los dibujos se puede hablar muchísimo, porque había muchas versiones diferentes, de distintos estudios de animación. Pero luego los cómics los compró, adquirió la licencia Marvel, Marvel Comics. Entonces Marvel estuvo editando Transformers durante bastantes años, no sé si 8 o 9 años, pero bastantes años. Y al principio estaban dibujados por primeras espadas, más o menos de la compañía, junto con guionistas también de nivel. Entonces la cuestión está en que siempre se ha pensado que era, o yo por lo menos pensaba, que los cómics vinieron después de los juguetes. Y en realidad fue todo a la vez. Fue como que lanzaron los juguetes junto con los cómics, junto con los dibujos animados. Y para darle transformo, ¿no? Ese lore que se llama ahora. Sí, claro. Sí, sí, era lo que ahora que son como parece que es básico y que hostia, esto no se había hecho nunca, pues en realidad, claro, evidentemente las empresas de marketing ya lo habían hecho. Le daban un empaque narrativo para que la gente... O sea, básicamente, no es una tontería, te ayuda a imaginar qué haces con eso. Porque en realidad el juguete de Transformers era bastante innovador. J. Joe dentro del KB no dejaban de ser los Hyperman, pero con poderes y demás. Pero los Transformers eran bastante original, porque eran unos muñecos, eran unos robots que se transformaban en cosas. Es cierto que te habían antecedentes de alguna cosa japonesa parecida, pero no había propiamente dicho esto. Entonces, claro, ¿cómo juegas con eso? Bueno, pues te lo voy a contar. O sea, resulta que hay unos tíos que son los Autobots, que son los buenos y los Decepticons, que tienen una guerra civil ahí en Cybertron. Todo esto se va configurando con los cómics y un poco con las directrices... Cuidado, esto vuela. Con las directrices de... Que le daba Hasbro a Marvel. Y así, igual que los dibujos animados. Y lo que pasa es que, por lo visto, en Marvel tenían menos control Hasbro. Entonces hacían un poco más lo que querían. El caso es que... Buenas, Silver. Tanatos. Estamos aquí un poco de... Estamos de viernes tarde. El caso es que... Funcionó bastante bien, pero en un momento determinado dejaron de tener la franquicia hace ya bastantes años y la compró IDW. La igual, la de Hasbro con... G.I. Joe y Transformer. Y IDW es una empresa que lleva haciendo... Se ha hecho con las franquicias de casi todo. O sea, tienen casi todas las franquicias, las tenían. Star Trek, por ejemplo, me acuerdo, Doctor Who, pero tienen casi cualquier cosa que te imagines, la tienen ellos. De cosas así como de cultura popular, años 70, 80, 90. Tienen casi todo. O sea, casi todo lo que te... Tenían hasta el cómic de cazantasmas o lo que quisieras. Lo tenían todo. Y estuvieron publicando Transformers durante un montón de años. También, pues, unos 10, 12 años aproximadamente, tal vez más. Y hace relativamente poco perdieron la franquicia. Perdieron la IP de Hasbro, otra vez. ¿Y quién la compra? Pues la compra Robert Kierman, que es el dueño de Skybound, y que es dueño de Skybound desde que básicamente él saca los cómics de The Walking Dead. Porque Robert Kierman, como todo el mundo sabe que un poco, pues es el que firma los cómics de The Walking Dead junto con otras series que han sido hiperpopulares. Entre ellas, probablemente, la más conocida es por The Walking Dead. A lo mejor hay otra por ahí que se me olvida. Pero la más conocida es por The Walking Dead es Invincible, ¿no? Invencible. Está que hay dibujos animados en Prime y demás. Pero es como entre los cómics, lo más conocido de Kierman es... En general suele ser eso. Igual ya digo que se me olvida por ahí alguna otra. Porque ha escrito... Escribe como 20.000... Tenía 20.000 colecciones de cómics. Cuento determinado. Pero Walking Dead ha sido la más exitosa y la que le ha permitido tener un Lamborghini. Entonces, en vez de tener dos Lamborghinis, ha decidido comprarse... Comprar la franquicia de... Sin hacer barpees, ¿eh? Sin hacer barpees. Sin hacer barpees. O sea, haciendo barpees de otro tipo. O sea, a lo mejor mentales y tal, ¿no? Y escribiendo aquí guiones para TVOs, tío. Y entonces, lo que ha hecho es comprar la franquicia y en vez de... Y entonces se ha propuesto... Por lo visto, él es bastante fanático de los Transformers. Tampoco voy a contar muy bien mucho por qué. Pero bueno, la cuestión es que es fanático de los Transformers. Y lo que ha decidido es relanzar la franquicia alrededor de lo que él ha llamado universo Energon. ¿Vale? Entonces lo que hace es como una especie de... Pues, me ha aceptado una idea de MCU. O sea, el universo cinematográfico Marvel. Pero con los Transformers. La cosa es que no solamente sea la cabecera de los Transformers la que guíe todo lo que es este universo sino sacar cabeceras alrededor de Transformers que estén en el mismo, digamos, universo ficticio compartido y compartan cosas. Entonces, lo primero que salió y curiosamente es algo que es original que no es de ninguna IP. Es propio de Kidman. Que es esto de Boy Rivals que tienes aquí, ¿no? Y esto es la primera colección que sale y es la que articula todo el universo de Energon. ¿Vale? Entonces, básicamente Boy Rivals cuenta la historia de dos civilizaciones que viven alrededor de un agujero negro con una especie de anillo alrededor de un agujero negro y la mitad de ellos está enfrentada a la otra mitad. Entonces, el cómic se desarrolla... ¿Y a mí a mí abajo? Sí, sí. Están en guerra desde hace eones, básicamente. Entonces, dos de ellos acaban en un planeta y al final tienen que, digamos, colaborar para poder sobrevivir, aunque se odian y tal y acaban llevándose muy bien. Un chico, un tío y una tía. Básicamente, la historia recuerda mucho a Enemigo Mío, como decían en Campamento de Cristo, pero, verdad, recuerda mucho a esa historia de ciencia ficción clásica que hizo una peli que estaba bastante bien, la verdad. Sí. Entonces, es muy parecido. El giro está, digamos, en que lo que descubren ellos, básicamente, ya casi en el final del primer tomo, que son seis números, que ha salido en castellano, ahora explico también esto, es que descubren que la guerra, a lo mejor, es un poco prefabricada, que, en realidad, se están peleando entre las dos partes del mundo por alguna razón que desconocemos, pero que alimentan... O sea, es un producto que es muy de nuestra época, en realidad. O sea, hay que decir, el tema fundamental es la polarización y la incapacidad de entenderse, ¿no? Que cuando, en realidad, te pones a hablar unos con otros, en realidad, para ciertas cosas, igual sí te puedes entender. Pero si hay elementos externos que nos están rivalizando, o de alguna manera nos están poniendo en parcelas muy distintas, pues al final acabamos matándonos sin molestarnos en conocer la posición del otro. No porque la posición... Que esta es la confusión de siempre. No porque la posición del otro a lo mejor sea defendible o que merezca la pena apoyarla, sino porque igual las dos partes estamos confundidos en algo fundamental y en la convergencia tal vez tenga sentido hacerlo. Pero, repito, no es esta idea tampoco de ni machismo ni feminismo sentido común. No, eso es una estupidez. Porque, primero, no hay una posición entre el feminismo y machismo, propiamente dicho, y no hay un sentido común. ¿Vale? O dos semanas ha habido una cosa que ha hecho bastante viral, el programa este de Jordi Wilde. Sí, lo he visto, macho. Lo he visto, tío. No sé por qué, pero lo he visto. Sí, no sé por qué, tío. No tenía nada que hacer y el calor, o no sé. Sí, sí. Y no me preguntes, tío. No me preguntes. No, no, no. O sea, yo no... Yo hace tiempo que no juzgo... O sea, yo no hago ni body shaming, ¿vale? Ni consumo de audiovisual shaming. Es decir, lo has hecho, yo te quiero igual, te respeto igual. Otra cosa es que empieza a pensar que tengo que empezar a llamar a las ciudadanas líneas a pedir ayuda para ti, ¿no? Eso es otra historia. Eso ya es la línea drogostal. Claro, yo no lo he visto y no me he expuesto a semejante... No, no, no me he expuesto, tío. La verdad, no tal. Pero sí que es verdad que he consumido como muchos clips chiquiticos que se hacen virales, ¿no? Que se hacen virales en Twitter. Y es un poco lo que estás hablando tú. Hay un subnormal que está diciendo una serie de tonterías que yo te quiero preguntar. Después de haberlo visto, ahora... Ahora que lo has visto, ¿qué piensas de las vacunas? No, pues es que estamos en las mismas. O sea, quiero decir, el problema general del tema este... O sea, estaba como hecho para reírse del tonto, ¿no? Y dices, pero sí que el problema de reírse del tonto es que no funciona así. Sí, y... O sea, bueno, en fin, tampoco voy a hablar mucho del tema porque tampoco... Es que no quiero darle más promoción de la que ya tiene. Ya ellos mismos ya se han hecho su propia película para que sus canales lo vea mucha gente y tal. Porque es absurdo. Es decir, no... O sea, ¿qué estamos hablando? Solo tengo una cosa y buena nómina. Tienes que salirte de la celda para que se actualice. Si no, no se actualiza. Es una cosa interna, chicos. Eres tú el que tienes que salir. No, ya no. Ya está. Ahora estamos fuera. Gracias. Ah, vale, por eso. Que la cosa está en que era un poco que era un poco absurdo, tío. Todo el tinglao. Era como discutir... O sea, tú no puedes discutir sobre hechos comprobados, tío. O sea, es que eso es una... Si nosotros estamos ya discutiendo... O sea, si alguien pretende que haya un debate... Si no es para reírse en una de las partes, obviamente. Si uno pretende que eso sea un debate, tiene que haber algo de lo que se pueda discutir. Pero tú no puedes discutir de que la Tierra sea redonda, de que las vacunas causen autismo, porque no es el caso, ni cosas que sabemos comprobadas, que sabemos, a ciencia cierta, que son así. O sea, es decir, que sabemos así, porque es un logro de la humanidad que sepamos cosas. Ese es el logro. Y la gente que es imbécil lo que dice, no, es que eres un dogmático. No, es que los hechos comprobados no se discuten. Lo que tú puedes discutir en todo caso es la metodología que te ha llevado a ese resultado. Pero en este caso, los resultados, que mayormente son resultados de la física, que siempre se tiene en muy alta estima a sí misma, son resultados que efectivamente, como decía el divulgador, este Santolalla, tiene razón en el sentido de que no es solamente que a alguien se le ocurrió una mañana y se ha levantado, sino que esas teorías se elaboran y se construyen alrededor de un conocimiento de datos, a veces empíricos, otros no tan empíricos, que llevan recopilándose a lo mejor durante miles de millones de años. Bueno, miles de años no, perdón, miles de años. O sea, sobre miles de millones de años, pero miles de años, tal vez de nosotros. Entonces, claro, tú no puedes discutir con alguien y dicen, no, las estrellas no existen. O que te pone la ecuación de este, de MC al cuadrado, ¿no? Y dice, no, le falta una H, ¿y qué es la H? Pues no lo sé, pero le falta esto. Entonces, eso no es discutir, eso es raíz del tonto, básicamente. Entonces, yo ya he dicho algo y alguna vez que el problema de discutir con un talibán es que es muy difícil hablar con ellos, porque siempre van a utilizar lo que es el fenómeno del efecto cámara de eco, que es desacreditarte antes de que empieces a hablar. Entonces, tú cuando vas a decir algo dices, claro, pero tú ¿por qué dices esto? Porque trabajas en la universidad, ¿no? Es que todas las universidades están compradas por las élites. Entonces, claro, ya, pues da igual. Entonces, quiero decir, entonces no puede haber una discusión. ¿Por qué la gente que tanto se queja de las putas universidades y demás y tal normalmente no sabe cómo funciona? Hombre, el conocimiento científico funciona discutiendo. Luego nosotros, ya entre nosotros, nos tiramos los textos a la cabeza en plan de es que esto no debería funcionar así porque funciona mal o es que esto no es una discusión, esto no sé qué y cosas por el estilo. Eso es otra cosa diferente. Pero la gente de las universidades discute. Es lo único que hacemos. Si lo que nos dedicamos es a buscar lo que han hecho otros para ponerlo a parir. ¿Por qué? Porque eso es el conocimiento científico, intentar ver dónde está el error en los demás para seguir avanzando. Una cosa, no al revés. No funciona al revés. Desde ese punto de vista, los universitarios y las porteras no tenéis mucha diferencia. No, la academia es eso. Solo que llegáis allí y como reza el título, tú llegadas a una discusión diciendo y una polla y ya está. Y una polla. Claro. Dice, tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Pero la cosa está en que ha funcionado en otros términos y publicar normalmente se hace bien. Claro que luego cuando tú estás metido en el Team Club, sabes que luego hay modas, sabes que hay corrientes que a lo mejor no funcionan muy bien, pero como están de moda la gente sigue escribiendo de esa misma cosa y se sigue publicando y te da rabia, pero desde luego no es la primera tontería que se te pasa por la cabeza te la publican. A no ser que la revista sea corrupta, pero en ese sentido es como en otros aspectos de la vida, quiero decir, no es diferente. Pero claro, ahí tenías una discusión que era realmente ridícula. También con dos divulgadores científicos que a mí tampoco te creas que me resultan de santos de mi emoción. Creo que son un poco presas de sus propias creaciones. Pero bueno, pero claro, te ponen eso, te ponen eso junto a lo otro que entre los tres estaba el tarao este que por lo visto ahora se ha puesto muy de moda y luego estaba el otro que era el de los marcianos que me caía simpático porque era lo que he dicho yo alguna vez que tú metes en una habitación a gente que es conspirano y que se empiezan a pelear entre ellos. Porque claro, no son coherentes, los pensamientos de ellos no son coherentes entre sí, no lo son. En cambio, dos personas que sí creen en la ciencia pueden tener muchos puntos en común. Porque dices, hostia, claro, es que evidentemente esto no lo vamos a discutir porque esto ya está superadísimo. Esto es lo que estamos discutiendo. Pero ellos están discutiendo si existen las estrellas o no. Claro, porque si el otro dice las estrellas no existen, el otro no puede decir los extraterrestres vienen de las estrellas. No tiene sentido. No hay posibilidad de acuerdo entre dos personas que tienen sistemas cosmovisiones totalmente diferentes. Ya que estamos en el tema y última pregunta antes de continuar con lo que estábamos haciendo. A colación de esto mucha gente está diciendo que lo que no se puede hacer y uno de los... Tú no puedes... O sea, igual que no puedes discutir con nazis, ¿sabes? Sí, no, no se puede. No es que no puedes, no puedes ir a una conversación. Más que discutir, no debates. No hay debate. No, perdón. Si discutir sí vas a discutir, obviamente, sí. Discutir sí, pero no debatir. O sea, no puedes... No, estaba como hablando en inglés lo de discussion, que discussion sí significa el proceso de... O sea, tú puedes, tú puedes pegarle un tiro a un nazi, es una cosa que... También te lo puede pegar a ti, ¿sabes? Evidentemente, 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 pero no puedes intentar porque entonces de alguna manera y esto es lo que está diciendo y es una corriente con la que yo más o menos estoy de acuerdo, en el momento en que tú te sientas a discutir, o sea, a debatir un esto... Pones al mismo nivel, lo mismo. Estás, bueno, simplemente estás viendo que hay dos puntos distintos de vista y con distintas argumentaciones y con distintas argumentaciones de alguna manera validas una chorrada como un templo y entonces que no tiene ningún tipo de sentido, entonces que este tipo de cosas no debería salir. Y al final, Jordi White lo que está haciendo es alimentarse de una tontería de internet y que al final lo que va a servir es para que un porcentaje de los que hayan visto esto pues se vayan o un poco más confundidos de lo que ya estaban o un poco más reafirmados en ideas chifladas que hay de los que ya tenían. Claro, es que no... La sociedad no gana. No, no, o sea, quiero decir, eso no sirve, no sirve como los debates políticos. Los debates políticos no sirven para que tú cambies de opinión, sirve solamente para que confirme lo que tú ya sabes. Correcto. Ya está. Hay que decir lo que tú crees, no lo que sabes, perdón, lo que tú crees. Entonces, si tú eres cientifista no vas a sacar nada, no vas a sacar nada y simplemente te vas a rir del otro. Pero es que riéndote del otro no consigues nada, en serio, es que no lo consigues. Otra cosa es que te da vergüences o como yo, que hay momentos que eran como de un poquito de vergüenza ajena, pero a mí me da vergüenza ajena en general todo, en realidad. Pero decía, tú, pero te ríes de ellos un poco y demás y me resulta simpático que el otro tío, a mí sobre todo el tío de los extraterrestres me ha resultado muy simpático. Como que el otro se llevaba las manos a la cabeza con la barbaridad que decía el de al lado, eso me hace mucha gracia. Pero luego es lo que tú dices, tú no puedes poner a la misma altura al mismo debate. Tú no puedes poner, tú no puedes sentar en una mesa de Naciones Unidas a unos tíos que están diciendo a ver cómo podemos crear unas leyes adecuadas en el derecho internacional en contra del genocidio que se aplique. Por ejemplo, no, no, pero ese no es el equivalente. Tú te centras y estás intentando debatir, porque es el debate del derecho internacional ahora mismo, es exactamente cuáles son, o sea, tú cómo puedes demostrar tú que alguien está cometiendo genocidio, ¿vale? Porque no es tan fácil. O sea, es como, ah, no, no, es que esto, no, no, tienes que, o sea, tienes que tener una coherencia argumentativa para decir esto es un genocidio y esto no lo fue, ¿no? Y es difícil, es difícil. Entonces, la cuestión está en que tú sientas delante a unos tíos que dicen no, pero si el genocidio nunca ha existido. Y es como, no, o sea, si ha existido, no es genocidio uno cualquiera, sino que ni siquiera existe, jamás. O sea, jamás en la historia de la humanidad ninguna cultura ha intentado exterminar a otra. Eso no ha pasado nunca. Es todo un invento de los hombres lagarto. Tú haces un debate con eso. Pues hacerlo. No, no hay un debate. O sea, ¿cómo puedes partir de la base mínima de que ninguno, de que uno no cree directamente en que, ya no digo en el holocausto yo que sea judío o que piense que los israel, el Estado de Israel ahora está haciendo un genocidio? No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ni siquiera creen el concepto de genocidio porque jamás ha habido un genocidio en la historia de la humanidad. Entonces, claro, dices, pero los que tienes enfrente dices, pero vamos a ver, tenemos que partir de la base de que ha habido, porque hay hechos suficientes para demostrar que algo parecido a lo que definimos como genocidio, es decir, que una cultura intente acabar con otra cultura, básicamente, habrá que hacer de etnias y demás, y cuáles son los pasos que se repiten habitualmente dentro de lo que es un genocidio, el desplazamiento de, por ejemplo, forzado de personas, raptos de niños, esto, por ejemplo, por eso se intentaba atacar a Rusia, o sea, se intentaba meter en el tribunal internacional perseguirles por eso, precisamente, por el rapto de niños, que eso forma parte de lo que es el genocidio, o sea, todo ese tipo de cuestiones quieren debatirse, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones mínimas necesarias y suficientes? Pero tú no puedes sentarlo delante a un tío que dice, no, esto no ha existido nunca. Pues básicamente, Boy Rivals al menos tienen argumentos, discuten, pero discuten, pero discuten en este sentido un poco absurdo, o sea, directamente piensan que los otros son el mal radical y que ellos son los buenos y al revés, ¿no? Entonces, esto les lleva a una guerra como eterna. Y entre medias del cómic aparece un Transformer que estaba por ahí como durmiendo. Entonces, que hace estos seis primeros números como articular lo que va a ser todo el universo de Energon. Energon es la energía de los Transformers. Es por lo que se supone que pelean en Cybertron. ¿Vale? Cuando... En la competencia de Iberdrola. Sí, efectivamente. Es que además tiene nombre, efectivamente tiene nombre de compañía... Total, tío. De compañía de estas que te llaman por la tarde, ¿sabes? De, oiga, ¿tiene usted la factura con Iberdrola? Es que Energon le ofrece un descuento. ¿Quiere? Pero bueno, ¿cómo que quiere seguir pagando más? Bueno, pues... Entonces, ¿qué hace Kirman con esto? Primero con la suya está articulándolo todo, pero está ofreciendo una historia nueva que yo los seis primeros números me han parecido... Me ha parecido que están guays, ¿vale? No están de la hostia, pero me parece que están bien. Y un pequeño detalle antes de seguir, lo que ha hecho en España es una editorial que se llama Mostroz. Mostroz. Mostroz ha comprado los derechos de distribución aquí, pero también está comprando derechos de distribución de otras cosas que molan. Por ejemplo, este mes van a sacar unos de... No sé. Sobre... Sobre los monstruos de la Universal que sacaron... Que han sacado a Estados Unidos con autores muy buenos detrás. Entonces, este mes sale en julio, si... Si va todo bien, supongo, sacarán uno que es el de... ¿Ves? Energon Ingenieros. Creo que es el Ergon, ¿no? Energon, sí. A ver si me estoy... Energon Ingenieros, tío. Sí, Energon... Mira qué web, ¿eh? ¿Ves? Energon Megatron. Transformer Energon. Es la misma compañía, tío. La han copiado, tronco. Cabrones. O sea, la compañía de Transformers es esta, es Energon, tío. El logotipo es... Vaya logotipo. Vaya logotipo. Tenemos al mundo en nuestras manos, ¿eh? Es que es como... Esto sí que son los Illuminati, ¿eh? Los Energon. Acabamos de descubrir aquí los que controlan el mundo. Las élites, ¿no? Que decían los del debate este, ¿no? ¿Tío? No lo sé, pero tienen... Para el que no lo vea... ¿Tienen hecho Alicante? Claro. Hombre, ¿cómo no? Pues buen sitio para dominar el mundo. Claro que sí. Es como una... El logo son como unas manos sujetando como lo que sería el mapa topográfico del mundo, ¿no? Es como la... Todo el mundo entero. O sea, como si tuviera el mundo en sus manos. Sí, sí. Desde Japón a Alaska, ¿no? Cogida así. No el estrecho, ¿no? De Berín, sino todo la mano. Pues fíjate, en Alicante, ¿eh? Tenemos aquí a las personas importantes de la Tierra. desproporcionadas, ¿no? Si el mundo... Imaginaos... Totalmente. Es como si para ellos el planeta Tierra fuera una canica. O sea, es una cosa espectacular. Claro, es que... Energon, tío. Bueno, va. Tira, tira. La cosa es que... Está haciendo varias cabeceras. En España ha salido esta y la que ha salido hace poco, que ha salido el mes pasado, que fue la de Transformers. Transformers se la dio a Daniel Warren Johnson, que era un poco el motivo de toda esta historia y era un poco el motivo de decir, bueno, ¿por qué hacemos esto? Básicamente, ya digo, la de Warren Johnson la tiene Transformers y luego ha dado colecciones sueltas de J.I. Joe a distintos autores. Entonces, por ejemplo, va a salir una de... varios personajes, yo no me acuerdo los nombres, uno es de Duke, eso sí me acuerdo, es como uno de los principales de... pero otro de el comandante Cobra, otro... hay como varios cómics distintos que están saliendo en Estados Unidos y que van a traer aquí Monstros, J.I. Joe el Monstros. Y la que ha llegado, insisto, la que ha llegado este mes pasado fue Transformers de Daniel Warren Johnson. Daniel Warren Johnson es un tipo que es autor completo... ¿Cómo lo de Transformers? Sí, sí, es un autor completo, exceptuando el color que lo suele hacer el Mike Spitzer. Mike Spitzer suele ser el tipo que siempre colorea sus cómics, pero él es guionista y dibujante. Este tipo de aquí. Este tipo, sí, sí, que bueno, tiene una cara un poco... o sea, te dicen este es un dibujante de cómics y dices, pues sí, te lo creo, ¿no? Tiene cara de dibujante de cómics. Sí, encaja un poco como... Pero este ya digo, guionista y tal, entonces ha sacado... Este tipo tiene... Ha trabajado en DC relativamente, pero vamos, sobre todo es conocido en DC o es conocido bastante por una obra que hizo... Aquí se publicó en dos tomos, pero bueno, que era la de Wonder Woman, creo que se llamaba Tierra Muerta. Entonces el de Wonder Woman era un cómic que estaba bastante bien, bastante potente, sobre... De estas cosas que hace DC, ¿no? De historias alternativas y mundos alternativos, entonces básicamente es el futuro donde la Tierra está devastada, Tierra Muerta, sí, y unos tíos que están por ahí buscando materiales y tal, por eso, pues ya no queda casi nada, se encuentran con Wonder Woman que estaba como en un estado así de estasis, ¿no? Estaba congelada. Entonces despierta y está despierta en un mundo en el que básicamente no tiene poderes y todos ya los superhéroes ya han muerto todos o prácticamente no hay ninguno, ¿no? Entonces la historia está muy bien, es como muy escueta, pero cuenta... O sea, está bien, no voy a contar de qué va porque creo que me mola descubrirlo si no has leído. Pero es una historia dura y combina aquí ya... Ves algo que es bastante común en los teóricos de Daniel Warren Johnson como historia, suelen ser historias en las que la gente es bastante melancólica con ciertos traumas del pasado que se van reflejando constantemente en la historia, pero lo que tiene es que, repito, la narración está bien, tampoco a lo mejor es de lo mejor del mundo, aunque mola, aunque curiosamente Tierra Muerte está bastante bien, pero lo que mola es los dibujos de este tío. O sea, este tío está muy influenciado por el manga, pero no el manga que uno se puede hacer la idea de yo que sé Caballero del Zodiaco y cosas así, ¿no? Sino lo que es cosas como el que dibujaba Mamuro, no, Mamuro sí es el es el director de cine. Me estaba pensando en Cosine de Cell, pero estoy pensando en el dibujante, macho, a ver, se me ha ido el nombre, tenme una mano con esto, échame una mano, primo, ¿cómo se llama? Mamure Shorio, eso, Mamure, 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 Masamure, Masamune, Shiro, que nunca me acuerdo. Entonces, o Akira, o sea, la Akira, ¿no? el de Kasujiro Otomo, ¿no? O sea, quiere decir, ese tipo de dibujo tan cinemático que te da una sensación de que todo lo que ves parece que está vivo, o sea, está en movimiento, siempre son capturas en el momento en el que la cinética es más fuerte. Entonces, eso, juntado con que es un fanático de la lucha libre, te da cosas que son de volvérselo con los cómics. O sea, la fuerza que tienen las hostias en los cómics de Daniel Warren Johnson es tan... Mira, justo, fíjate, ahí tienes una, la de esta de Starscream, mira, mira, ahí, en medio. No, está encima, está encima. No, 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 arriba, arriba, esa, esa, esa. Mírale, mírale la hostia que le está dando Optimus Prime a Starscream. Le está dando un golpe como los de lucha libre. Bueno, pues le hace un plexo también solar luego el Optimus Prime. Entonces, esto que puede parecer un poco a coña, la fuerza que tienen esas viñetas, esas hostias que se dan entre ellos, o sea, es una cosa brutal, pero brutal. Bueno, pues en Tierra Muerta ya estaba todo esto. Y luego también sacó otro cómic que ahora estoy leyéndomelo ahora, por eso no lo puedo comentar bien, que es este que ya he puesto en la portada antes, el de Do a Powerbomb. También se lo ha en castellano, pero bueno, yo me compro la versión en inglés. Y este es un canto a su amor a la lucha libre con una historia personal muy bonita, tal vez un poco ñoña, tal vez, pero sí que está muy bien contada. Es una... Esta está muy bien, ¿eh? ¿Cuál? Ah, bueno, no, pero es que es increíble. O sea, el arte de este tío es impresionante, pero ves lo que te digo de las influencias del manga, que no son tan evidentes, son evidentes, el manga en el sentido de esta cinética de los movimientos está muy bien reflejada. O sea, tú lo estás viendo y ves que la viñeta está como viva, se está como moviendo. Lo que pasa es cuando leías a Akira, que parece que todo se está moviendo, que no es un cómic, no es estático, es como que hay algo que te lleva de un punto a otro. Hablando de Akira, esto, claramente esto, esto es de Cyberpunk, eso. Sí, sí, bueno, tiene muchas influencias, ya digo, tiene mucha influencia del manga en ese sentido, en el sentido este más de, no tanto lo que será el shonen, tal vez, pero sí este rollo, ¿no? O sea, esto es arte propio, que es como Akira, básicamente, ¿no? O sea, bueno, pues en el Dua Power Bomb es una chica, una mujer, que tiene una niña y ya se dedica a la lucha libre y en las primeras 20 páginas pues hay un accidente y la mata, la matan sin querer, vaya. Es una viñeta de Transformers, ¿no? Con el Starscream y por ahí. Hay un momento que es alucinante de... No, es Galactus, se ha dibujado, pero Starscream hay una... Es que lo de los Transformers no tiene nombre, de verdad, en serio, es una cosa impresionante. Es que esto es... el caso es que... Sí, sí, el dibujo. Ya digo que The Warren Johnson este es un magmaquinal, tío, es buenísimo. O sea, es una cosa impresionante como dibuja, como maneja los... Ya no solamente las proporciones y todos estos rollos que suele decir, sino como maneja el movimiento. Claro, entonces tú estás viendo en, ya digo, en la de Tierra Muerta, pero estás viendo en Dua Power Bomb, estás viendo las peleas y las peleas es que son impresionantes. Es una cosa que cada golpe duele, o sea, de lo bien marcados que están, cómo elige de cámara perfecto para saber mostrar una cosa sobre otra. O sea, es una cosa de maestro, de auténtico maestro el tío. Y esto digo, de duda a por cómo la mujer muere y entonces lo que es la hija quiere mantener el legado y ser como la madre y hacer lucha libre, pero el padre tampoco que no quiere porque evidentemente le preocupa que le haya pasado, o sea, que le vaya a pasar algo y la historia se desarrolla cuando un tío de otra dimensión agarra a esta chica y le dice que se vaya a pelear como una especie de torneo de artes marciales de lucha libre en la ultratumba y que si gana pues podrá recuperar a su madre, ¿no? Es un poco esa es la historia. Luego hizo otro también de rock and roll, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero que es de, no, ese es el de Dua Porn, es otro que tiene que es de, bueno, Streamity, Streamity, y luego la de Mar del Falcon. Mar del Falcon, por ejemplo, le gusta mucho, a la gente este algún día lo conseguiré que es como también, es muy rollo ciberpunk, de rock and roll, o sea, una cosa que, que mola, que mola, mola bastante. Y, y nada, entonces llegamos a este Transformer y Transformer son lo, lo que se ha publicado en España son los seis primeros números en un tomito que cuenta el primer arco, como suele ser normal ahora mismo que cada seis números pues suele configurar un arco. Y, pues lo mismo, para temas similares, el trauma, la pérdida, los personajes son bastante melancólicos, tiene algo de comedia, no mucho, pero es empático a veces y sobre todo lo que hay, muchísima acción. Desde el primer número hay muchísima acción. Entonces, aquí lo que encontramos, bueno, fíjate, está la viñeta ahí de Optimus Prime que se arranca el brazo porque lo tiene el robot medio roto, se la arranca y empieza a repartir mamporros con el brazo que se acaba de arrancar a otros Transformers. Entonces, en este lo que hace es coger un grupo reducido de Transformers se han estrellado todos en la Tierra con el Arca, la misma nave que salía en los cómics clásicos, pero es un reboot, propiamente dicho, es como empezar de cero. Se estrellan en la Tierra en Estados Unidos, ahí como en medio oeste, en un momento histórico que no está muy claro cuál es porque hablan de teléfonos móviles, creo que en un momento terminó hablan de internet, pero la gente, el padre de un personaje humano tiene como recuerdos de la guerra del Vietnam, entonces no encaja muy bien. Tú lo identificas como que es cualquier guerra, puede ser cualquier guerra, ¿vale? Pero claramente no se sabe en qué época está, eso también es lo que mola, pues no se sabe muy bien qué momento. Entonces, la nave, la máquina, empieza a revivir a unos de estos y el primero que reanima es al Star Scream este. Y el Star Scream este se leía a reventar en la cabeza a los Transformers que están en el suelo, pero hay suerte y Optimus Prime pues viene, resucita y se empiezan a dar manporros y ahí se tiran ya los sin números prácticamente, dándose manporros los unos a los otros. Ya digo, es un grupo reducido, en los Autobot hay como cuatro nada más, uno que es como que siempre, no sé qué, Jammer, que no me acuerdo cómo se llama, luego está el Ratchet este que es como una... Yo digo que además sí que me gustaron los Power, supongo que los Transformers porque tengo un buen recuerdo de pequeño, he visto alguna peli de las de Michael Bay, ¿por qué es interesante todavía acercarte a una planta... No, no, yo no tenía ningún interés, no creo que sea interesante per se. Es interesante la obra de este tipo, pero anteriormente... Sí, sí, yo por lo que lo he traído no es tanto porque sea Transformers, francamente me da un poco igual, yo de pequeño me gustaba mucho, a mí yo era muy... era... me gustaba muchísimo, muchísimo, yo me hacía, como no me lo podía comprar, me hacía mis propios Transformers y tal con papeles y tal, no sé qué, sabes que me gustaba mucho y bueno, y además te ponían los dibujos animados antes de ir al cole, tío, yo tenía el colegio relativamente cerca de casa pero los ponían a las nueve menos diez, tío, y entrábamos a las nueve, o sea, una cosa como, pero con esto, entonces yo nunca lo veía terminar, siempre lo veía como el capítulo a medias y me tenía que ir, me daba muchísima rabia, tío, entonces, pero me gustaba mucho, pero luego ya de mayor, no tengo mayor interés, nunca he tenido mayor interés ni en las películas de Michael Bay ni en absolutamente nada que tenga que ver con Transformers, pero había escuchado que esta franquicia de ahora, desde el universo de Nermworld la habían revitalizado bastante, entonces me compré el de Kirkman, resulta que me gustó, no me ha apasionado pero me gustó, pero quería este de Daniel Warren Johnson porque sí que creo que esto es un buen artista, digo, bueno, al menos voy a comprarme un cómic que va a ser de calidad pero no, el cómic es bueno, es buen cómic, es un buen cómic de acción, es un buen cómic que además lo que te cuenta está bien, es decir, hay un trasfondo de los humanos que en este caso sí son interesantes y son importantes, hay alguna que otra reflexión no demasiado profunda pero sí acertada sobre la humanidad, la guerra, el trauma, etcétera, etcétera, que es bonito, pero sobre todo es un cómic de acción brutal, o sea, brutal, en términos de que, ya digo, cada golpe es impresionante, cada secuencia de acción es mejor que la siguiente, y es que te lleva muy bien de un lugar a otro, o sea, da igual que fuera Transformer o que fuera Thor, o sea, ahí es un poco irrelevante, tal vez luego por gustos personales te puede gustar más que fuera esto a que sea, pues eso, lo he dicho, superhéroes, básicamente, la cuestión está que es un buen cómic. Que los Transformers tienen ahí un punto, que es verdad que mezcla para la gente que ya vimos muchas cosas, los 80, tiene ahí un punto de nostalgia que puede llegar a hacer que te entre y además, efectivamente, no deja de ser porque los Transformers en mi cabeza siempre, 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 se han parecido mucho a la Patrulla X de alguna manera, en el sentido de que, porque, quiero decir, tenían lucha contra los Decépticos que son de la misma clase, ¿sabes? En este caso, era como una lucha como muy parecida, ¿no? Con los mutantes y no sé qué y luego estaban los humanos de por medio. Entonces, siempre me pareció que había como cierta conexión y yo como, dejé de gustarme las cosas de Marvel, dejé esto como un poco por del lado, pero sí que es verdad que yo cuando estoy viendo los cómics digo, esto me interesaría. Voy a ver si la Tolstoy en la biblioteca de confianza me lo traen, me lo traen, tío. Sí, porque ya digo que lo que es el, o sea, independientemente de que te pueda molar o no el rollo de los robots, porque, a ver, evidentemente hay una puerta un poco de entrada que puede ser, es que a mí esto me importa un carajo. Ya bueno, o sea, sí, por eso también la cuestión aquí se está trayendo precisamente para la gente que piense, oye, a mí esto me importa un carajo para que vea que el cómic es bueno, o sea, en realidad, o sea, incluso aunque no te gustase lo que te están, lo que digamos que es este universo de Transformers, de robots que hay en la Tierra, se están pegando y no sé qué tal, al menos es un cómic de acción brutalísimo. Es que solamente la portada esta de Optimus Prime como levantándose, o sea, es que es impresionante, es que es una portada increíble, o sea, increíble, increíble, la del número uno de Transformers, es una cosa impresionantísimo, o sea, que sí, sí, o sea, a mí me parece, vamos, me parece brutal, o sea, es una cosa como un... La verdad que es verdad que hay una cosa que has dicho antes que juega muy bien con las proporciones porque te da la sensación de... Es increíble. Está muy bien, está muy... Es muy difícil hacer esto también, ¿eh? No, lo que hablamos de la terribilidad precisamente es eso, ¿no? El momento en el que se levanta, o sea, es justo un momento como va a hacer algo, ¿no? Está justo para hacer algo y además mostrando eso que está la... Muy temporada, ¿no? La fragilidad del propio Optimus Prime que tiene las cristales rotos, o sea, como que ya lleva un tiempo peleando, pero aún así como que venga, vamos a por otro asalto, ¿no? O sea, tiene algo muy épico, bien entendido, ¿no? Lo que es entender bien este sentido de la acción y de la... Y además que es un cómic que no es... O sea, es bastante violento con los humanos, o sea, aquí sí que los humanos sufren las consecuencias de la lucha entre ellos, de la guerra, y es espectacular, o sea, aquí los Decepticons son el mal... Aquí sí que son el mal radical, sobre todo Starscream, ¿no? Que es como el... Uno de los que se transforma en avión, que siempre el que estaba disputiéndole el mando a Megatron, ¿no? Megatron era el malo de los... El jefe de los Decepticons, que aquí no sale, sale en una viñeta nada más, pero no sale, básicamente. Aquí son... El único así, digamos, más popular es... Son Starscream y... Y este, Optimus Prime. Y además que los... Hubo un momento que los Transformers se empezaron a meter en plan de hacer como... Megatransformers de juntándose mogollos de piezas, no sé qué, que era... Aquí sale uno de esos y mola mucho el momento lo que sale. Sale muchísimo porque eran Transformers que se transformaban en cosas, pero luego se juntaban entre sí y podían hacernos un robot grandísimo. Claro. Sí, sí. Entonces había... A ver, estaba claro que cada vez que... O sea, los Transformers lo que tenía es que cada vez que Hasbro sacaba un juguete nuevo lo tenían que incorporar en la franquicia. Me cago un dios. Cuidado, cuidado. Vaya, vaya, el pesado. Perdón. Hostias. Hemos tenido una lección. Perdón. Acabo de... Estoy descalzo y le acabo de dar con el pie ahí a la esquina de estos... Me cago... De estos... Ay... Perdón. Perdón. Por nada, nada. No, no, bueno, pues eso no, pero tampoco decía nada más de esto. O sea, hay que decir, lo importante... O sea, la historia que cuenta un poco la... Esta es la llegada de los Transformers y cómo se establecen los primeros esta de batalla. ¿Por qué? Porque tienen... O sea, es cuando se dan cuenta que necesitan energía y no tienen. Entonces, la energía es fundamental para revivir a todos los que quedan que están todavía muertos, entre comillas, todavía muertos, y además es la energía que necesitan para volver a su planeta, ¿no? Y la energía que utilizan ellos es el energón este que hemos comentado que es un poco gracioso. Entonces, tienen que sacar fuente de la energía de algún lado. Y los primeros encuentros es en este, en un lugar de la Tierra en el que los humanos están en poco de fondo, pero aquí sí tiene importancia, digo, porque la historia de los humanos importa, son relevantes, pero están relevantes porque importan, o sea, porque se integra bien, no porque es un pegote típico de los transformes de ellos están pegando y de repente hay un niño pequeño por ahí que habla con Bumblebee, Bumblebee, qué majete es, pero en realidad no importa un carajo el niño, el niño único que vale es para articular la historia y que alguien te cuente, que alguien le cuente al niño las cosas como si fuéramos los espectadores. Pero aquí no, aquí no es esto, aquí no es el caso. De hecho, siempre me acuerdo, por ejemplo, y esto lo estoy viendo últimamente, ya es la tercera vez que veo Godzilla contra Kong con mis hijas, estoy muy orgulloso, sí, sí, ahí vamos. me voy fijando ya como un detalle y es una cosa muy curiosa pero en esta franquicia pues yo que sé cuántos miles cada vez que Godzilla llega a una ciudad cuántos miles de millones de personas van a morir, o sea, qué decir, una cosa que no es una cosa y tú puedes ver más o menos observar las consecuencias directas de la destrucción de la ciudad pero nunca ves la violencia directa y es una de las cosas que me llamó bastante la atención, ¿no? En este, por ejemplo, con Transformers en las películas pasaba un poco parecido, había una gran destrucción pero no moría la gente, o sea, tú vienes que te corres pero no vienes que te morir. Claro, te da un poco la sensación de fondo de que en realidad, pero pasan las películas de superhéroes actuales como que no le importa a la gente, o sea, es como la gente no importa, pero si fundamentalmente los superhéroes siempre han sido de gente salvando gente. Hay un ensayo, creo que lo comentamos aquí de Patrick H. Williams que comentaba que haciendo una, como recordando las películas de Raimi, en las películas de Raimi la gente se importaba, o sea, estaban los típicos planos primero de Spider-Man salvando gente, cosa que ya no sale, en las películas de superhéroes no salvan gente, o sea, que están como de fondo y tal, pero vale, pero son ellos y sus rollos, pero aquí había planos salvando gente, intentando, o sea, lo típico del superhéroe de que se tiene que enfrentar al villano, pero el villano está haciendo tanto daño a la gente que tiene que dejarle y encima salvar a la gente, aparte enfrentarse al villano mientras lo está haciendo es salvar a la gente. Por no mencionar que dedicaba tiempo a esa gente que está por ahí de fondo para que cuando les pasase algo te importaran, pero ahora da igual, ahora no le importa a nadie nada, eso es lo que dices tú, bueno, el epítome de esto obviamente es a que Snyder en Superman contra, bueno, Superman la primera, el hombre de acero, o sea, quiero decir, en Man of Steel es que no importan los seres humanos, importa ninguno. todavía me está recordando de ese plano de Kevin Costner diciendo, Pancho, no me sabes, no me sabes, pero están destruyendo Metrópolis y Superman no salva ni a uno, le importa un carajo, pues no salva a una, no vale, tío, no vale que sea tu novia, o sea, es que es absurdo, no vale. Es que es bastante curioso, o sea, quiero decir, me llama un poco la atención, eso, es lo que te digo, es bastante curioso porque creo que están banalizando, o sea, mira, hay una de las cosas que más o menos, me está gustando de, ya sabéis que en el programa de la semana pasada comentamos la serie de The Voice y hay una cosa que hay donde la violencia es tan absolutamente explícita que caes en el ridículo y en lo chafardero y por eso no te lo creas. La gracia. Pero exactamente ya sé lo que va, pero en general no hay una violencia, entonces yo creo que están infantilizando de tal manera tanto los argumentos de la violencia como, o sea, los argumentos, las consecuencias de la violencia. Exactamente, la que tengas que hacer esto porque es un acto violento y como no tiene consecuencias porque no las estás viendo, realmente la conciencia que se les está quedando a la juventud en internet es ¿te pego dos hostias? No pasa nada. No está, no hay problema. No, y que, pues eso, lo que pensaba la gente casi a principios del siglo, ¿no? De que las guerras te ibas allí y eso era divertido, ¿sabes? Y es como, no, o sea, la gente sufre, la gente pasa cosas, entonces aquí tú disfrutas, con Transformers tú disfrutas claramente de la cinética que tienen los golpes y es maravilloso, pero luego también tiene este palo de que, no, no, cuidado, que aquí la gente muere por culpa de estos bichos. De hecho, hay un momento, lo voy a contar y tal, pero me hace muy bonito, cuando hay un pequeño primero descanso, en el segundo número creo que es, Optimus Prime como que se despierta en un parado, ¿no? ahí o tal y como, hostia, qué bonita es la Tierra en realidad, ¿no? Porque claro, Cybertron es como todo máquina, no se ve, pero bueno, entiendes que será como el clásico Cybertron que es todo como una máquina gigantesca, ¿no? En realidad, ¿no? El planeta y nada más levantarse, oye como un crack, entonces quita el pie y ya aplasta un ciervo, o sea, un ciervo aplastado, es como cierto, un poco cómico, ¿no? Porque es como, hostia, pero él en verde, siempre que tiene un tono como melancólico, Optimus Prime, siempre lo han dibujado así, es un poco el tono que le dan, cuando lo ve, es como, ostras, ¿sabes? Hostia, ¿pero qué he hecho? Entonces, claro, te representa un poco lo que es, se lo coge y como el tío, como que le da una pena de la hostia porque es como, ostras, tú, no quería hacer esto y claro, para él un ciervo es algo minúsculo, ¿no? Es como algo, y es un poco, representa todo lo que es las consecuencias de la violencia en los humanos, ¿no? En lo que, las consecuencias de la violencia en general, ¿no? En la gente que no está involucrada directamente en la violencia y, en fin, pues sí, el trivializar algunas veces, a veces, es cierto que también utilizamos el cine como una manera, el cine y las artes, vaya, en general, como una forma de sublimar nuestros impulsos violentos que son de monos que somos y está bien, o sea, no está, creo que es mejor eso, evidentemente, disfrutar de una violencia vicaria a ejercerla, tú de manera directa. Ahora que has dicho lo de monos, fíjate, ¿se nos ha olvidado hacer el especial de los monos que íbamos a hacer? Ya, pero yo es que eso lo tenía que hacer Fer, yo es que yo, la verdad es que no, soy tan experto. La verdad es que la temporada que viene, yo me he vuelto a ver la trilogía. Claro, pero yo no he visto, yo las que me faltan son algunas de las antiguas, yo las mezclo todas, o sea, durante muchos años y no me acuerdo. Las antiguas ya ni me acuerdo. Claro, pero la gracia sea de todas y yo me acuerdo, o sea, yo por ejemplo no sé, yo creo que la, igual la cuarta creo que no la he llegado a ver, o sea, me parece porque las confundo y eso significa que o no las he visto o no lo tengo claro y entonces estaría bien, pues eso, hacer igual y las últimas, lo he dicho yo, las dos primeras y ya está, o sea, no he visto más, yo la última creía que la había visto, bueno, la última, la penúltima, pensé que la había visto y no, no es el caso, no la he visto, o sea, ya lo dije, pensaba que sí la había visto y no. oye, así que sí, pues la temporada que viene. Sí, bueno, yo creo que, no sé si quieres comentar algo más o quieres hacer más. ya como cierre, como cierre, que yo, a mí me ha encantado como se puede inferir mi discurso y que lo recomiendo, lo recomiendo bastante. Además, lo bueno, voy a dar un punto, un punto también más a favor, Monstro, Monstro la está sacando, lo está sacando a un precio muy bueno, lo está sacando a 16 euros, 6 números, esto ya no es muy normal, ¿eh? O sea, esto ya de vender un cómic a ese precio con 6 grapas, digamos, que eso ya equivaldría a 6 grapas, no es lo normal. De hecho, el de Boy Rivals vale 15 euros, que también son más o menos el mismo número, o sea, que está muy bien de precio para lo que son los cómics ahora, que CC, por ejemplo, ha subido mogollón los precios de sus cómics. Entonces, Monstro ahora tiene esta cosa de decir, hombre, por 15 pavos me compro una tapa blanda, que además las tapas blandas a mí me gustan más, lo que pasa es que la verdad que son más difíciles luego de que te aguante con el tiempo, pero la tapa blanda es muy cómoda para leer 6 números, o sea, muy cómoda, muy cómoda. Yo soy también de tapa blanda en general, a mí tapa blanda, ok. Es que es muy cómodo, muy cómodo, entonces, lo tiene que es muy cómodo, es re bonito, no tienen todavía, van a ir sacando más o menos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, creo que por mes, van a ir sacando un cómic de estos, o sea, un tomo de este universo en el GON, empezando creo que por el de Duke, el de J. Joe, que también he leído que está muy bien, yo me lo compraré y tal, porque quiero darle una oportunidad a ver qué han hecho con lo de J. Joe, que fíjate que eso sí que me importa un carajo, pero confío un poco en a ver qué están montando con esto, a ver qué tal. Y luego, lo que sale a lo largo del año, o sea, lo que quede de año, van a sacar más de los de estos, de J. Joe, y creo que ya el año que viene supongo que sacarán el de Transformers, a lo mejor en febrero o marzo, porque en Estados Unidos, me parece que sale en noviembre, el tapa blanda, que son los números del 7 al 12, o sea, los a Canae, que creo que sigue dibujando Warren Johnson, unos números, pero luego entra un español a dibujar, que por lo visto dibuja igual de bien que él, o sea que, igual de increíble, le imita muy bien el tipo este. Entonces, pues nada, yo seguiré comprando hasta que me canse o vea que no me va a ninguna parte, pero en principio estos primeros 6 números que cierra, o sea, es como que cierra más o menos el primer arco, están muy bien, es muy, o sea, mola, mola, y en general, pero es recomendable, si no os gustan los Transformers, es recomendable cualquier otra obra, o sea, la de Wonder Woman Tierra Muerta está muy bien, y la de Dua Pobre Bomb es muy bonita, o sea que... Yo lo que me quedo, con lo que me quedo es que yo era un artista que no conocía, este Daniel Warren Johnson, yo no tenía el placer, y todo lo que hemos mostrado, todas las imágenes que hemos mostrado suyas, me parece un tipo que tiene un carisma diferente, y al final, y entonces, si lo que está dibujado tiene esa potencia, si además, las historias tienen la suficiente profundidad como para, bueno, pues seré un poco más interesante que un ping-pong-pong, si además el ping-pong-pong está bien, pues chico, me lo pido más a la vida. Sí, sí, lo que tú acabas de decir, no es Tolstoy, pero está bien, o sea, que no te toma por idiota, y lo que te está contando está bien. Bueno. O sea, cada palabra que lees, no es una, no dices, hostia, qué chorrada, tío, qué es esto, no, por lo contrario, está bien pensado, y ya está, bueno amigos, pues el domingo más, esto ha sido un proyecto express, yo me tengo que ir a buscar a mis hijas, tú supongo que ahora comer, no, yo he comido, yo ya he comido por ahí, comido por ahí, sí, he comido la universidad, prepararte, y hacerte, pues, bueno, una cervecita, unas cosillas que tengo pendientes antes de, ya, cinco y media de la tarde sentados delante de la televisión, en la televisión española, que recordad que en la TDT, si tenéis tele 4K, se emite en UHD, esto, comentario, los comentarios, hostias, claro, yo la tengo en 4K, pues claro, pues fíjate, lo puedes ver en 4K, claro, claro, ya está, tal vez en 4K, los comentarios de los dos, siguen siendo, igual, de Rivero, siguen siendo los que son, un poco, pero chafarderos, pero la imagen, hombre, pues se ve más, más mejor, hombre, claro, a mí no me digusta, no te creas, aunque no nos hago mucho caso, no, yo tampoco, pero bueno, tampoco, bueno, nos vemos el domingo, y gracias a todos los que habéis estado hoy aquí, este podcast express, podcast sorpresa, que nada, siempre que podamos hacer algo así, lo haremos, un abrazo a todos, y hasta el domingo, adiós, venga, venga, abrazos, adiós, 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 adiós,